Muy buenas noches. En este gobierno sabemos que las oportunidades empiezan en las aulas. Por eso en el Ministerio de Educación Pública hemos trabajado fuertemente para que en el inicio de las clases nuestros niños, niñas y jóvenes de todo el país encuentren en las aulas de las escuelas y los colegios espacios de esperanza, de alegría, de oportunidad para el crecimiento personal, espacios respetuosos de sus derechos. Este gobierno, a pesar de la difícil situación fiscal que atraviesa el país, mantiene el compromiso con seguir avanzando hacia el 8% del Producto Interno Bruto para Educación. En este año invertiremos 2.3 billones de colones, lo que representa un 7.86% del PIB para el sector educativo. Nuestras metas, nuestros objetivos estratégicos institucionales se traducen en proyectos, en iniciativas, en propuestas concretas, en acciones que directamente benefician a la población estudiantil de nuestro país. Me ilusiona mucho verme rodeada de niños y niñas, de orientadores, de docentes que tienen una gran esperanza en el futuro. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido como equipo, como gobierno, como país. Cuando llegamos al Ministerio de Educación Pública encontramos rezagos importantes y estamos trabajando para atenderlos. También iniciativas valiosas que hemos fortalecido e hemos impulsado sin duda estrategias y programas innovadores. En este año 2016, un desafío que estamos encarando tiene que ver con la lucha contra el dengue, el chikungunya y el zika. Por eso quiero reiterar el llamado que le hemos venido haciendo a todos los estudiantes y docentes, a la comunidad educativa, para luchar unidos, eliminando todo depósito que pueda convertirse en un criadero del zancudo propagador de estas enfermedades. Igualmente, en el 2016, adquiere una gran importancia lo que se ha denominado el año de lucha contra el bullying. El diagnóstico que hemos realizado muestra que una de las causas de abandono escolar es el bullying, el acoso escolar. Por ello, presentamos al Consejo Superior de Educación una propuesta que fue acogida para luchar contra este mal que se invisibiliza pero que ocurre todos los días. Esto nos va a permitir que el 2016 sea un año de mucho trabajo para decirle no al bullying en nuestras aulas. Los retos son muchos, las recompensas muy valiosas. Estamos convencidos de que la educación es la única vía para lograr un desarrollo con justicia social. Educar es un camino privilegiado para aspirar en forma sostenible a un país mejor.